Es que el cielo y el infierno no están allá arriba y allá abajo. Ambos tienen influencia y actividad entre los seres vivientes. El cielo se está manifestando todos los días en medio de nosotros. Puede que tú no los veas, pero hay ángeles todo alrededor de este lugar. Hay ángeles alrededor de tu casa. Hay cosas que Dios está haciendo y derramando en tu casa que tú ni cuenta te das. Una bendición de repente que viene a ti. Una sanidad que viene a tu vida. Un rompimiento que de repente se lleva a cabo. El cielo está continuamente activo entre los seres vivientes. ¿Por qué? Porque en Jesucristo lo que es el cielo y la tierra son solamente uno. Una cosa. De la misma manera en que Jesús se hizo el propósito de unir el cielo con la tierra. El diablo tenía el mismo propósito. Él quería unir el infierno con la tierra. Así que Dios quiere que sus propósitos y todo el cielo se manifiesten en medio nuestro. Y el diablo quiere que todo el infierno se manifieste en medio nuestro. Y él quiere. Y cuando tú miras la tierra en la manera en que se encuentra. Cuando tú encendes la televisión o vas a un teatro o al cine. No por mucho tiempo. Pero el día de hoy. Tú ves la manifestación del infierno. Cuando millones de mujeres van a una clínica de aborto. Tú ves la manifestación del infierno. Cuando tú ves un chico sacar una pistola y matar a un montón de gente en su escuela. Ese es el infierno y la tierra manifestándose juntos. Son los propósitos del infierno viniendo a la tierra. Cuando tú ves hermanos y hermanos viniendo en contra el uno y el otro. Celos. Gente que se llama cristianos demandándose el uno al otro. Tú ves la manifestación del infierno. Cuando alguien puede lanzar una bomba como un acto de terrorismo. Esa es la manifestación del infierno. No es la manifestación de la tierra. No es la manifestación del cielo. Es el infierno manifestándose.